El italiano que roció gasolina en la facha de la vivienda de su expareja ha reconocido hoy que lo hizo, pero no con la pretensión de matar a nadie, sino con la intención de asustar a su exmujer. Jamás quería dar fuego a ninguna casa y hacer daño a nadie. Mi intención era solo asustar, para que ella el día después, cuando volviese, casi encontrase la mancha. Yo quería solo hacer un fuego para hacer una mancha en el suene o para la pared, y después apagarlo yo mismo. La Fiscalía igualmente pide 20 años de prisión para él, mientras el acusado ha manifestado que pensaba que la casa estaba vacía, pero en su interior dormían su hijo de tres años y su expareja. También ha asegurado que tomó la decisión de quemar la casa después de haber consumido drogas. Los hechos ocurrieron en el mes de noviembre del 2014 en el barrio de Argana y de madrugada.